Mi nombre es Ana y participo en Cuina de Barri. Bueno, yo soy Xavi, vecino de aquí del Cabañal. Me llamo Carolina y participo en la Cuina de Barri. Estoy aquí en el proyecto de Cuina de Barri. Porque es muy cómodo para mí no tener que cocinarme tres días a la semana. Por la política del proyecto, con su comida ecológica de proximidad, con minimización de residuos. Supone un ahorro en casa de gas, de agua para fregar los cacharros. Aparte de comer de calidad, estoy notando también un montón, un ahorro en mi día a día. Porque me cuesta un 10% de lo que yo pagaba anteriormente. Viva mucho que todos los productos de Cuina de Barri son locales, de kilómetro cero. Y aparte de todo, la comida está buenísima. Y más vegetariana que yo, pues lo soy. El mismo proyecto se va desarrollando, va detectando posibles problemas. Y ahora mismo yo creo que no hay nada más allá de que fuera a diario. Yo como, por ejemplo, siempre fuera de casa, nunca tengo el tiempo para cocinar. Salgo de clase a la una y a la una y media ya puedo recoger aquí la comida. Y vengo con mi tupper y Andreu me pone la comida. Y luego en casa es que me lo como directamente del tupper. Empezamos con que era vegetariano, incluso vegano, con mogollón de nutrientes, un menú completo. Y resulta que aquí ya estás esperando al día para recoger el menú porque está buenísimo. Especialmente ahora que no estoy trabajando, tres días a la semana comer por este precio y encima fenomenal y unas raciones muy grandes. O sea, para mí es lo principal. O sea, para mí es lo principal. Y luego toda la gente que viene también, pues estamos aquí sociabilizando un poco y el ambiente es genial. Yo creo que venimos todos muy contentos. Además, también me encantaría que se pudieran hacer estos proyectos en otros barrios. Porque como yo, mucha gente se sienta a comer sola y como yo, mucha gente come lo que puede. Y una buena alimentación es una buena salud física y una buena salud mental. Y una buena salud física y una buena salud física.